Los invito a que lean mi columna El Precio de la Fama y les voy a platicar sobre la explosión, la crisis que vivió Arad de la Torre ayer en la Casa de los Famosos. A muchos nos preocupó, otros dicen que es mentira. ¿Usted qué opina? Lo cierto es que sí dio mucho de qué hablar, que al final en la producción debe estar siempre muy feliz porque de que da rating, da rating, Arad de la Torre. Esto y más en mi columna, no se lo pierdan.